Muy bien, muy bien, ya la marcha blanca continúa. Actualmente la línea 2 del metro de Lima y Callao moviliza a 30.000 usuarios por día aproximadamente. Ya cumplimos los 90 días y por ahora sumamos más de 2 millones de usuarios, 2.300.000 aproximadamente, que se han movilizado a lo largo de este periodo por las 5 estaciones de la etapa 1A de la línea 2 del metro de Lima, que es, como sabemos, el primer metro subterráneo del Perú. Son 5 kilómetros, se recorren con 5 trenes, que en total toman un tiempo aproximado de 7 minutos en recorrer estas 5 estaciones, frente a lo que en superficie, en hora punta, puede representar 30 minutos de repente. Muy bien, el público lo ha tomado de una gran manera. Lo que nosotros queremos y estamos tratando de impulsar es sembrar una nueva cultura ciudadana, una famosa cultura metro, pasar de la cultura combi a la cultura metro, ofreciendo un servicio de transporte, por sobre todas las cosas, seguro, moderno, accesible y sostenible, sin ningún tipo de contaminación, ni contaminación acústica, ni tampoco visual. Entonces, la línea 2 del metro de Lima, como el primer tren subterráneo del Perú, justamente lo que trata de marcar es un cambio profundo en nuestro sistema de transporte público.